Se me fue mi cocinera, ya no quiere cocinar Me faltó en el panadero, ya no quiere batallar Se me fue mi frijolera, le gustaba ya bailar Pero con frijoles fritos se fue a jacalear Ahora no está la creada, creo que se cuentan bien Cuando llegué con mis palabras, no sé si piensa volver Ahora aquí me encuentro solo Sin saber qué voy a hacer Pero mujeres me sobran Que quieren hacer, qué hacer Ahora aquí me encuentro solo Sin saber qué voy a hacer Pero mujeres me sobran Que quieren hacer, qué hacer Se me fue mi cocinera, ya no quiere cocinar Me faltó en el panadero, ya no quiere batallar Cuando llegué con mi frijolera, le gustaba ya bailar Pero con frijoles fritos se fue a jacalear Ahora no está la creada, creo que se cuentan bien Cuando llegué con mis palabras, no sé si piensa volver Ahora aquí me encuentro con mis palabras, no sé si piensa volver Sin saber qué voy a hacer Pero mujeres me sobran Que quieren hacer, qué hacer Ahora aquí me encuentro solo Sin saber qué voy a hacer Pero mujeres me sobran Que quieren hacer, qué hacer Fue mi cocinera, ya no quiere cocinar Con el panadero, ya no quiere batallar Fue mi frijolera, le gustaba ya bailar Pero con frijoles fritos, ya juega jajaleta Pero no está la queda, creo que se fue también No me dejo ni palabra, no sé si piensa volver Ahora aquí me encuentro solo Sin saber qué voy a hacer Pero mujeres me sobran Que quieren hacer, qué hacer Ahora aquí me encuentro solo Sin saber qué voy a hacer Pero mujeres me sobran Que quieren hacer, qué hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!